¡Hola! ¿Qué tal? Les habla David Figueroa, Consul General de México en Los Ángeles. Y aprovecho la ocasión para invitarles a que ustedes puedan participar en el Festival Broadway International Field que se va a celebrar del 20 al 23 de septiembre. Aprovechen esta magnífica oportunidad de poder estar presentes en este interesante festival. Quiero, amigos, invitarlos a Broadway International Field Festival. Es un evento que no deben venderse. Van a ver lo mejor de la cinematografía mundial. Alejandro Pelayo, delegado cultural Consulado de México, Los Ángeles.